hola qué tal hoy vamos a hablar sobre los plazos para definir los plazos debemos ir a gestión definiciones interlocutores comerciales condiciones de pago dentro de las condiciones de pago vamos a buscar una de 30 días de 60 días mejor vemos que esta condición de pago de crédito a 30 a 60 días tiene una cantidad de plazos de dos es decir dos plazos con un método de abono del último y se va a colocar el impuesto de forma proporcional esto se divide en dos meses 30 y 60 días y el total son 100 pero yo también puedo colocar esto también depende de lo que se haya quedado con el cliente o proveedor pero los plazos pueden ser de 2 de 3 de 5 de 10 ya eso depende de de cómo se haya quedado vamos a modificar este y lo vamos a colocar de 4 como pueden ver aquí se colocó de 4 colocamos 15 30 45 y 60 y le voy a colocar aplicar el impuesto en el primer trimestre la sumatora da 100 por ciento del 100% lo voy a actualizar ok y se actualiza acá ahora bien esta condición de pago tiene un plazo para pagar de 4 25 25 25 cuando se hace la factura que es el cobro quiere decir que esa factura se divide en 4 y si el proveedor o el cliente va a pagar les va a salir uno de 4 quiere decir que va a pagar el primer plazo de 4 que tiene al finalizar va a salir de 4 a 4 eso lo vamos a ver más adelante vamos a ver un cobro con plazos nos vamos a gestión de banco cobros cobros vamos a buscar un cliente vamos a tomar este y aquí vemos que tiene plazos uno de uno uno de uno uno de tres dos de tres a esto me refería entonces lo vamos a ordenar para que me salgan todas las facturas los números de facturas que coinciden con la cantidad de plazo quiere decir que esta factura 4 30 tiene tres plazos y de esta manera se divide una de tres este es el monto a pagar dos de tres el monto para si queremos pagar todos los plazos simplemente seleccionamos nos vamos a medio de pago tomamos el que sea le damos copiar saldo vencido le damos ok y añadimos al añadir y buscar otra vez a este cliente vemos que no le sale la factura 4 30 porque ya la pagamos toda pero también está el caso que puede pagar un plazo de tres simplemente seleccionamos la factura que va a pagar sobre todo la que tiene más vencida que tiene 20 días de retraso ok le damos medio de pago añadimos el monto a pagar ok y añadimos buscamos nuevamente y vemos que ahora tiene dos facturas para pagar o dos plazos por pagar ok esta es la forma en que trabaja los plazos y porque se colocan las cantidades de plazo para al momento del cobro o del pago y